Lo que voy a plantear, y tampoco citar a Serrat para decir que se acabó la fiesta, porque además no se acabó la fiesta y explico por qué. En todo caso, se acabó los Panamericanos, con récord de medallas. Yo nunca había visto a los chilenos tan contentos, hacía mucho tiempo, pero además con alegrías compartidas, compañerismo, había buena onda en las calles. La gente estaba contenta, andaba preocupada de los Panamericanos, en el metro, en todas partes. Uno que otro ladronzuelo que se metió a robarle a los deportistas brasileños, por ahí, o brasileñas. Pero la verdad es que esto empieza a dejar un buen sabor para la historia del deporte chileno. Pero hay que analizar qué queda. Desde luego queda la buena onda. El país demostró que se puede unir y que hay causas que lo unen. Eso fue lo lindo, el deporte, la juventud. Los chilenos además conocieron a sus deportistas. Es impresionante la cantidad de deportes que los chilenos no sabían que existían. Algunos saben de todo, pero la mayoría no conocía muchos deportes. Algunos no son olímpicos, ojo con eso. Y donde sacamos medallas, así que para efectos de la evaluación más estratégica hay que tenerlo presente. No se habló solo de fútbol. El atletismo tuvo unas cifras ricas, no casi deporte. Que no se llenaran o anduvieran sobre el 80% de lleno. Los recintos donde se practicaron las distintas competencias. La educación de los chilenos. Oiga, nos sacamos el premio Nobel. Hasta las redes sociales estaban en buena onda. Donde el veneno circula ya en grande. Lo otro, la infraestructura que quedó. No en Chile, en Santiago. Pero quedó en Santiago. Una infraestructura que permite pensar en la mayor parte de los deportes. No en todos, ojo con eso. Donde se puede desarrollar un profesionalismo en el país. De manera que nuestros atletas no se tengan que ir de Chile. Para hacer sus carreras y venir así acá solo a poner la cara. La idea es que no, que hagan deporte en Chile. Porque eso además motiva a las nuevas generaciones. Por otro lado, en la hora undécima. Cuando esto iba camino al fracaso, surgió el equipo humano que salvó la situación. Mérito para el equipo de Mike Nichols y de Capitán Pizarro ahí. Lograron ordenar la cosa. Todos los estadios estuvieron a tiempo. Las cosas funcionaron bien desde el punto de vista organizativo. Hubo algunas pifias, más bien en la parte ya deportiva. Pero en la estructura y en la organización anduvo muy bien. Digamos y agreguemos que lo penoso es que esto haya sido de esta manera. A última hora y a la chilena. Pero zafamos, zafamos. Pues otra cosa interesante. Los deportistas extranjeros se sintieron en casa. Bien tratados, con cariño de la gente, con respeto. Maravillados con el metro de Santiago. Que los dejaba, salían de su departamento de la Bío Olímpica. En los cerrillos y llegaban al estadio en pocos minutos. Estaban fascinados. Y el trato de la gente también les agradó mucho. Habla bien de Chile, bonita cara. Bueno, pero hay ripios que hay que mencionar. Porque si no, entonces esto se transforma en panagérico. Y la idea no, porque aprendamos algo. Uno, no se puede improvisar. Dos, hay muchos deportes que están muy abandonados. Si hubo muchas medallas, no fue por mérito de una política sistemática del Estado chileno ni del aporte de los privados. Fue por el esfuerzo personal de los deportistas, de su familia, muchos de los cuales tuvieron que entrenar en el extranjero. Uno, porque aquí en Chile no estaban las condiciones para prepararse para estos juegos. Para que veamos que el tema es urgente. Y segundo, que muchas veces se organizan estos eventos y no pasa nada. Fíjense que lo que pasó con el último torneo internacional de mujeres, de fútbol hace unos años atrás, mundial. Femenino, se construyeron estadios, se dijo que ahora venía el despegue del fútbol femenino. Las tratan pésimo. No tienen contratos razonables. Condiciones mínimas para hacer el deporte. Y tiraron una carta ahí a última hora después de sacar medalla de plata jugando con arquera suplente. Eso habla de la poca preocupación de las federaciones respecto a ciertos deportes. Y particularmente en este caso que estamos mencionando. Por lo tanto, se acabó la fiesta, sí, pero hay que aprender las lecciones también para que esto mejore. Y ahora subir el ánimo porque la fiesta de todas maneras es valiosísima, es positiva. Y vienen los parapanamericanos el 17 de noviembre. Así que hay que repetir el milagro.